Aquí estás. ¿Dónde estabas? Después del beck te fuiste corriendo y no te vi. ¿Qué te pasa? ¿Sigues enfadada? No, no, yo me estaba haciendo las cosas con mi mamá, me pidió que le ayudara. ¿Te asegura? Porque en todo el día no me hablaste y quizás eso también te lo dijo tu mamá. No. No, eso fue porque... porque sí estaba un poco enojada. Un poco. Ya me ignoras. Y no creo que fue tan malo lo que hice, o sea... Simplemente acepté un mini consejo de Ramiro. No lo nombres más. Por favor. Ok, ok, genial. ¿Qué te parece si ensayamos? Sí, por supuesto que vamos a dejar a pasar esta oportunidad increíble por culpa de Ra... del chico que nos dejó por los Red Sharks. Bueno, genial. Pasado. Así que ahora vamos a centrarnos en nuestra audición. Perfecto, me parece perfecto. Pero con una condición, sí. No lo vuelvas a nombrar jamás, ¿ok? Ramiro ya es parte de mi pasada. Lo nombraste. Pero por última vez. Bueno. ¿Y no crees que estás siendo un poco dura con él? O sea, yo creo que para tu ex el patinaje es súper importante. Y igual que para nosotras es nuestra audición. Creo que está siendo un poco exagerada y deberías ponerte un poquito en su lugar. No tengo nada que entender, Jim. Él se equivocó, tomó una decisión y se equivocó. Ahora no hay vuelta atrás. No tengo que tener que tener la audición.